Los partidos mayoritarios están realizando un despliegue informativo para justificar sus posiciones en el debate de investidura. Así lo hacía el Partido Popular con la intervención del presidente local y del segundo diputado en el Congreso por Ciudad Real. Los argumentos tienen como eje los mensajes que ya se difundieron durante este debate, en el que el congresista popular definía su experiencia personal así. Se puede resumir en dos palabras, en traición y en humillación. ¿Traición por qué? Pues porque Pedro Sánchez ha hecho todo lo contrario de lo que dijo en campaña que iba a hacer. En ningún momento Pedro Sánchez avaló, dijo que iba a pactar con independentistas, con golpistas, con comunistas o con herederos de la banda terrorista ETA. Y tras esos acuerdos y esos pactos que podemos llamar de la vergüenza, esos pactos y esos acuerdos vergonzosos del señor Sánchez con radicales, con independentistas, con los herederos del terrorismo de ETA. Y lo hace con ese único propósito de seguir atrincherado y de seguir sentado en la Moncloa. El PP insiste en fijar la atención sobre la abstención de los partidos independentistas que permitió la investidura de un presidente que gobernará en coalición con Unidas Podemos. Nos sonrojamos cuando veíamos cuando Pedro Sánchez callaba y otorgaba, por tanto, cuando los representantes de Esquerra Republicana de Cataluña decían que les importaba un comino la gobernadora de España. O cuando los representantes de Bildu, los herederos de la banda terrorista ETA, decían que España es un estado opresor, que su majestad el rey es un tirano y que España pues hay que romperla. Y ante eso, Pedro Sánchez callaba. Pero es que lo más escandaloso es que el señor Sánchez sigue en la Moncloa habiendo mentido a los ciudadanos, habiendo mentido también a sus propios votantes, y haciendo precisamente todo aquello que dijo que no haría. Y por tanto, el actual inquilino de la Moncloa podemos decir que es un mentiroso, porque sigue ahí habiendo mentido a los ciudadanos de España, a los ciudadanos que incluso le votaron con otras ideas y con otros ejes programáticos. Otro argumento en esta movilización informativa de los representantes políticos es el de la alternativa, porque los populares sostienen que hubo otra posibilidad de gobierno. Que desde el minuto uno, Pablo Casado, el presidente Pablo Casado, le tendió la mano a Pedro Sánchez para poder hablar, para poder dialogar, y le ofreció nada más y nada menos que 11 pactos de Estado para sacar adelante este país. Ante eso, Pedro Sánchez lo que hizo fue callar y ponerse del lado de los que quieren romper España. Los representantes del Partido Popular reafirman su apoyo a Pablo Casado y a Francisco Núñez en las direcciones nacional y regional. Asegurando que el PP es un partido situado en la centralidad, el diputado hacía un llamamiento a todas las fuerzas constitucionalistas sin excepción. Y ahora más que nunca, el Partido Popular quiere llevar a cabo ese proyecto que aglutine a todos aquellos que no estén al lado de Pedro Sánchez. A todas aquellas personas que crean en el sentido común, en el bien común de España. Y por eso, hoy más que nunca, el proyecto político de España Suma tiene que tener más vigencia. Todos aquellos que no lo vean, es que o bien sufren de miopía política o bien de un ego patológico. En esta primera comparecencia en esta ciudad, el diputado popular, también alcalde de Villamayor de Calatrava, expresó su confianza en que el Partido Popular volverá a gobernar. Y señaló que con los gobiernos socialistas ha aumentado el desempleo en la provincia, en 2.000 personas, y en Alcázar de San Juan, en 58, donde también se ha producido una subida de impuestos, el 25% del IBI, contraria frontalmente a las propuestas fiscales del PP.